¡Ello, yo, mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Bueno, el último vídeo que subí fue hablando largo y tendido sobre el tema de Antoine Griezmann. Voy a intentar, en la medida de lo posible, subir sólo vídeos de este tema cuando yo lo necesite, cuando sienta que es necesario salir en defensa del Atlético de Madrid. No comparto, ¿vale?, el hecho de que en cada publicación que ponga el Barça haya gente insultando y demás. Yo paso del rollo, ¿vale?, de indiferencia en ese sentido. Lo único que me interesa es saber si el Atlético de Madrid puede rascar algo más de todo esto, ya sea a través de negociar con el Barça, ya sea a través de denuncias o demás, que lo veo muy difícil, pero eso es otro tema que ya toqué en el anterior vídeo. Pero sí que voy a saltar ipso facto en el mismo momento en el que sienta la necesidad de hacerlo cuando se ataque al Atlético de Madrid o cuando se falte a la verdad, bajo mi punto de vista, hacia el conjunto rojo y blanco, el conjunto de mis amores. Bueno, ayer hubo una noticia que me tocó bastante las pelotas. Hablando mal y pronto, para que me entendáis, el abogado de Antoine Griezmann, bueno, pues en unas declaraciones, creo que fue en L'Equipe y demás, vino a decir que el Atlético de Madrid ha actuado con una muy mala fe alucinante. Bueno, yo cuando leí esto dije, oye, voy a meterme en la noticia, no vaya a ser que igual hayan sacado algo de contexto y demás. No, 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 este tipo suelta a esta gilipollez y se queda tan ancho. Este es sinvergüenza, ¿no? Porque hay que tener poca vergüenza para comentar algo así. Entonces, en ese mismo momento ya mi cabeza me dijo, oye, tienes que hacer un vídeo comentando esto para charlar tranquilamente de todos esos actos que ha cometido el Atlético de Madrid a una mala fe, o con una mala fe, mejor dicho, alucinante de cara a Antoine Griezmann, ¿no? Porque claro, el Atlético de Madrid se ha portado fatal con Griezmann y no Griezmann con el Atlético. Y entonces he ido a Twitter y como me sigue mucha gente del Atlético de Madrid, cada día es más grande el apoyo tanto en redes sociales como en Twitch, como aquí en YouTube. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Se está creando una comunidad. De verdad, el canal no lo quería dedicar únicamente al Atlético de Madrid, ni mucho menos. Cada vez se está volcando más en el Atlético, pero porque es cuando recibo más feedback y es cuando me ve más gente, simplemente, ¿vale? Y os quiero dar las gracias a todos esos Atléticos que estáis llegando, a los que no lo sois y apoyáis de la misma manera también, pero sobre todo está llegando mucha gente del Atlético de Madrid. Y bueno, pues como tengo mucha gente del Atlético de Madrid en Twitter, pregunté a la gente en Twitter. Decidme privilegios que le haya dado el Atlético de Madrid a Antoine Griezmann a ver si realmente es que soy yo el que tiene la cabeza un poco trastocada, un poco mal, un poco jodida, y yo creo que se le han dado muchísimos más privilegios que, digamos, actuar de mala fe, como dice el sinvergüenza del abogado de Griezmann. Y bueno, pues ha habido mucha gente que me ha contestado muchas cosas y yo he hecho una pequeña lista con todo lo que creo que son privilegios que le ha dado el Atlético de Madrid, que ha demostrado que no se merece ni de broma por las formas que ha tenido a la hora de largarse, pero he sacado una lista enorme de privilegios que bajo mi punto de vista ha dado el Atlético de Madrid a Antoine Griezmann y no encuentro por ninguna parte donde se ha actuado de mala fe. Así que vamos a charlar tranquilamente, como he dicho, sobre todas esas cosas, todos esos actos de mala fe que ha tenido el Atlético de Madrid con el jugador francés Antoine Griezmann. Bueno, para comenzar voy a intentar hacerlo cronológicamente aunque hay cosas que me puedan bailar, ¿vale? Pero para empezar, ¿alguien se acuerda de las declaraciones de Antoine Griezmann? Creo que fueron en 2016, si no recuerdo mal, en las que le preguntan en verano en algún plató de televisión francés, algo así como que cuántas opciones hay de acabar en el Manchester United y él dice 6 sobre 10, o lo que viene siendo lo mismo, el 60% de posibilidades de acabar allí. Porque hay gente que igual se le ha olvidado eso, pero ahí es cuando Griezmann empieza a tontear ya con otros equipos. Pese a eso, se le siguió apoyando, se le siguió dando un equipo alrededor suyo porque realmente el Atlético de Madrid ha funcionado alrededor de Antoine Griezmann en los últimos años y se le ha apoyado para ser mejor. Pero no hay que olvidar que la primera en la frente, si no recuerdo mal, es 2016, puede que sea incluso 2017, pero me suena que es 2016. El señor Griezmann dice que hay un 6 sobre 10 de posibilidades, o lo que es lo mismo, 60%, de fichar por el Manchester United. Actuar de buena fe, creo que diría el abogado de Antoine. Seguimos más o menos en ese año, ¿no? ¿Quién no se va a acordar durante toda su vida, pese a que no se lo ha tenido en cuenta prácticamente y a que se le ha seguido apoyando? Y a que todo el mundo se acuerda de Juanfran en esa final? Y a que realmente muchas de las almas que han estado en el Metropolitano no se lo han tenido en cuenta de aquel penalti que mandó al larguero contra el Real Madrid en la final de Champions. Porque la gente habla de Juanfran al palo, pero... ¿Y ese penalti que fue a Antoine Griezmann, dónde está? Ese penalti que no se lo ha tenido en cuenta, ese penalti que no se le ha echado en cara, y que yo no se lo estoy echando en cara, cuidado, aunque esto pueda parecer que sí. No, no, no. Yo estoy hablando de los actos de mala fe. Yo creo que es un acto de buena fe que no tengas en cuenta que en el momento más decisivo que has tenido en el Atlético de Madrid, Antoine, amigo, fallaste. Y nadie te lo echó en cara en su momento, ni te lo está echando en cara ahora. Simplemente te estamos diciendo que le digas a tu abogado que se calle la puta bocaza de mierda que tiene, porque actos de mala fe, ninguno. Entre ellos hay un acto de buena fe que fue olvidar aquel penalti que fallaste, decisivo, que nos podía haber dado una Champions. Pero se fue al limbo. Una lástima. Eso sí, actos de mala fe, poquitos. Bueno, se ha ido pasando el tiempo. El Atlético de Madrid sigue jugando alrededor de Antoine. Antoine sigue creciendo. En ese año 2016 es candidato al Balón de Oro. Hace podio. Para mí podría haberlo ganado perfectamente. De hecho, creo que Cristiano no se lo mereció. Es mi opinión. La sigo manteniendo, pese a que Griezmann se haya marchado. Y estoy completamente convencido de que de hacer la misma temporada que hizo Griezmann en ese 2016 en el Real Madrid, hubiera sido Balón de Oro sin ninguna duda. Pero bueno, pasa el tiempo y demás. Y quién no se va a acordar de ese tiempo, ese periodo en el que Griezmann no asegura que se vaya a quedar, en el que se está hablando de que ya está firmado por el Barcelona, en el que los aficionados del Atlético de Madrid viven con un estrés constante de saber si su estrella se va o no se va. Y en el cual, durante todo este tiempo, el jugador se toca las pelotas y no dice absolutamente nada porque quiere jugar con el yo lo sé, tú lo sabes, tú no lo sabes, yo sí lo sé, para sacar pasta de un puto documental que está grabando. Durante esos meses, la afición tiene un estrés en el sentido mental porque no sabe si se va a ir, si no se va a ir. Se generan pitos, los primeros pitos que hay hacia Antoine Griezmann en ese momento, totalmente merecidos, que yo no pité y lo vi mal cuando se pitaba, pero lo podía entender porque, coño, el chaval estaba jugando con la indecisión, con el sí, sí, si no, con el... Estaban jugando con la incertidumbre, para que me entendáis, ¿no? Y el Atlético de Madrid, en representación de Godín, para ser concretos, capitán del equipo y amigo de Antoine Griezmann, se va hacia el frente atlético, que es el que más está moviendo la pitada ante la incertidumbre que está dejando el futbolista. Todo esto hay que recordarlo que es para un beneficio propio, con un documental y para sacar dinero. Eso no es mala fe, eso es buena fe completamente. Pero, Diego Godín vaya al frente y dice, chicos, no le gritéis ni le pitéis, está llorando el pobre, vamos a animarle que se queda, que se queda, animarle que se queda. Bueno, y el frente atleti, pues, ante las declaraciones, ¿no? Ante que comillas, ante el que Godín comente esto, pues ya le empieza a animar y demás. Yo reitero, me cagué en la gente que pitó a Griezmann, hoy en día les pido perdón, porque obviamente vieron venir todo lo que era este señor, por llamarle de alguna manera, antes que yo. En lo deportivo no tengo ninguna queja, es un jugadorazo. En lo personal me parece basura, como ya he comentado más de una vez. Pero bueno, y me vais a ver que este vídeo sí que lo hago cabreado, pero porque me toca los cojones de una manera brutal que el pedazo de sinvergüenza asqueroso de mierda del abogado de Griezmann diga que el Atlético de Madrid ha actuado de mala fe cuando lo único que ha hecho ha sido comerle el nabo a Griezmann hablando mal y pronto, que no debería haberlo hecho en ningún momento viendo lo que ha demostrado ser esta persona. ¿Vale? Como persona, no como futbolista. Ahora, seguimos. Ya he dicho esto de que Godín, bueno, en representación del Atlético, a modo de capitán y amigo del jugador, hizo que el frente a Atleti dejara de pitar a un jugador que se estaba mereciendo realmente que le pitaran porque estaba jugando con la incertidumbre de millones de personas para sentirse un poco divo, un poco lebrone, para sentirse un poquito importante y para ganar pasta, ¿no? Bueno, seguimos. Tengo aquí la chuleta, ¿eh? Por eso vais a ver que estoy mirando hacia el lado izquierdo, es que tengo apuntadas bastantes cosas, ¿no? Bueno, no vamos a hablar ya de que Simeone, obviamente, le ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo. Griezmann vino de la Real Sociedad. Es verdad que en la Real ya despuntaba, en un jugador importante. No vamos a negar esto, ¿eh? No vamos a decir que el Griezmann que viene de la Real Sociedad es un tuercebotas, ni mucho menos. Es un pedazo de futbolista. Pero sí que es verdad que aquí da un paso, vamos, bueno, no, no, da varios pasos importantes, ¿no? Bueno, vamos a olvidar ya el tema que tuvo en la Sub-19 con Francia, que se fue por ahí, no sé si a un club de alterne o, bueno, en fin, todo ese jaleo que tuvo. Todo el tema también de que antes de tiempo habló de más también de cara al fichaje posiblemente del Atlético de Madrid, cuando el Atlético de Madrid no había dicho absolutamente nada públicamente. La Real le pegó un tirón de orejas. En aquel momento el Atlético de Madrid pudo fichar bastante más barato al jugador, pero no quiso hacerlo y quiso llegar a un acuerdo con la Real. Un acuerdo al que se llegó y que, por cierto, ha sido bastante beneficioso para la Real Sociedad, porque ha sacado 30 de primeras y 24 después. O 26, no, 24. En total se ha llevado 54 millones de euros y teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid lo compró por 30 y lo ha sacado por 96, se está llevando 66. O sea, fijaos, el Atlético de Madrid se ha llevado 66 y la Real 54. Tampoco hay mucha diferencia teniendo en cuenta que el que realmente lo ha puesto en el candelero, en el top mundial, es el Atlético de Madrid. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Bueno, a pesar de todas estas niñerías, de todas estas historias, Simeone sin duda ha conseguido hacerle uno de los mejores jugadores del mundo. Hay mucha gente que ahora lo olvida, pero Griezmann ha sido el mejor jugador de una Eurocopa, Griezmann ha sido campeón del mundo en el último Mundial. O sea, ha sido finalista de la última Eurocopa, siendo el mejor futbolista de la Eurocopa y campeón del mundo en el último Mundial, siendo sin duda uno de los mejores jugadores del Mundial, pese a que la gente quisiera ensalzar por delante a Mbappé y tal. Por cierto, muchos culés ensalzaban a Mbappé y ahora hablan de Griezmann como campeón del mundo. Bueno, cosas que pasan, ¿vale? No pasa nada. Es normal. La veleta, pues, según viene el viento, pues, oye, por aquí, ¿no? ¿Qué es más malo? Ah, que viene aquí, ah, pues, entonces, bueno, ah, que se va allí, ah, pues, entonces, malo, bueno. En fin, el mundo del fútbol es un poco así, ¿vale? Pero bueno, creo que es importante hablar de que, bueno, pues que Simeone le ha convertido realmente en el jugador que es a día de hoy. Obviamente vino un gran jugador, reitero, no quiero quitar mérito a la Real Sociedad, pero obviamente sea un jugador distinto del que llegó aquí en su momento. Por retomar aquello de los pitos y los llantos en el Metropolitano y demás, por aquello de jugar con la incertidumbre de la gente para poder sacar ni edito un documental, jugando con millones de personas durante meses, un acto de buena fe, sin ninguna duda, por supuesto que sí, vamos a recordar también que el propio Simeone, acompañado de Diego Odín, se plantan en su casa para comerle la orejita al niño. No llores, estate bien, te queremos mucho, eres importantísimo, no te vayas, quédate, eso también hay que tenerlo en cuenta. Obviamente un acto completo y lleno, hay mansalva de mala fe por parte de Simeone, de Diego Odín y del Atlético de Madrid. Hombre, que el capitán de tu equipo, que además es tu amigo, y el entrenador de tu equipo, que además piensa que es tu amigo también, se presenten a tu casa para darte mis mitos, es un acto de mala fe, por Dios, por supuesto que sí. Bueno, y ahora vienen cosas muy interesantes, por ejemplo, vosotros sabéis que es completamente ilegal negociar con un equipo cuando tienes contrato en vigor, ¿no? Porque muchas veces hablamos de que el Barça ha negociado con un jugador que tiene contrato en vigor, pero no hablamos de que el jugador ha negociado con el Barça teniendo contrato en vigor. Esto es completamente ilegal. Si el Atlético de Madrid hubiera cogido las imágenes del documental de la decisión, hubiera cogido las declaraciones de Bartomeu diciendo que ha cenado con la representante de Antoine Griezmann, o de Guillermo Amor diciendo que hay contacto con el entorno del jugador y es positivo, o de Luis Suárez diciendo que el jugador viene a tal y no viene a tal dando por hecho su fichaje, con todo eso, a lo mejor mandándolo a FIFA y diciendo oye, este tío está negociando a espaldas nuestras, igual le podría haber caído una sancióncita a Griezmann. No sé si al Barça también, puede que sí, puede que no, pero por lo menos, igual luego no lo hubieran sancionado, pero por lo menos el Atlético de Madrid no tomó ninguna acción legal contra esta gente cuando Antoine Griezmann estuvo negociando de forma completamente ilegal con el Barcelona y encima está grabado, porque el gilipollas se grabó. Entonces, bueno, es obvio que no lo hizo porque le interesaba que el jugador no fuera sancionado porque se quedó, pero también hay que tener en cuenta que si hubiera tenido mala fe le podría haber renunciado perfectamente en ese sentido, ¿no? En el momento en el que estaban negociando a las espaldas del equipo, creo yo, ¿eh? Igual me estoy equivocando, pero yo creo que si tú tienes mala fe hacia una persona, que si tú quieres su mal, que si tú quieres hacerle pupa, pues tú a lo mejor con todo eso en lugar de ofrecerle una puta millonada para que se quede en tu equipo y de mimarle y de que vaya a su casa el entrenador y el capitán a decirle ¡Ay, pobrecito! ¡No te vayas! ¡Ay, pobrecito! Pues igual le podrían haber denunciado por negociar de manera ilegal, ¿no? Si hay mala fe, yo creo que sería lo suyo. Bueno, y ahora toca hablar, obviamente, de por qué se quedó Antoine Griezmann. ¿Por qué se queda Griezmann? ¿Se queda igual porque le ponen 23 millones netos encima de la mesa? ¿Por qué le hacen un equipo a su medida? ¿Por qué le convencen los fichajes? Donde uno de los fichajes, el más caro de la historia, está Joe Félix, que es el señor Lemar, que yo, ojo, es un futbolista que me gusta y que espero que este año explote, pero no hay que olvidar que Thomas Lemar vino porque le gustaba Griezmann y eran 70 milloncitos. Y no hay que olvidar que al señor Antoine Griezmann se le pusieron encima de la mesa 23 millones netos. Eso no hay que olvidarlo, señores. Y tampoco hay que olvidar que posiblemente todo eso generó un malestar en toda la plantilla. Un malestar importante porque veían que algunos cobraban 7 y 8 millones llevando más tiempo en el club y otros cobraban 23 porque habían llorado en el Metropolitano cuando la gente les había pitado. Entonces, bueno, yo creo, mi opinión es, de nuevo, y soy pesado en esto, pero es que todo este vídeo viene por esas declaraciones. Creo que si junto a todo esto, 23 millones al año, Tomás Lemar que es tu amigo y pago 70 millones por él, y hago un equipo en teoría en torno a ti para intentar hacer cositas... Yo mala fe... Entendedme, ¿eh? Lo que es mala fe... O sea, mala fe en sí... No veo. Fíjate tú por dónde. Por cierto, otra cosa que se me ha olvidado, hombre. ¿Cómo se me va a olvidar esto? Capitanía, le dieron lugar a ser uno de los capitanes del equipo. Simeone, incluso, poquito antes de que se fuera, hablaba algo así como, si yo pensara que uno de los capitanes de mi equipo va a salir... Bueno, pues sí, señores, sí, le dieron lugar a ser uno de los capitanes del equipo. Otro acto de mala fe, sin ninguna duda, por Dios, sin ninguna duda. Bueno, nos hablemos ya de cosas un poquito menos importantes, quizás, más triviales, pero bueno, que están ahí, como permitir al futbolista que se vaya a Estados Unidos de vez en cuando a ver la NBA cuando entrena el día siguiente, y obviamente en un avión, pues igual no descansa de la misma manera que aquí. Oye, le honra que viniendo del avión, y yo esto lo he puesto en Twitter en su momento, que viniendo en su avión y tal, luego se presenta a entrenar, no faltó ningún día, pero igual el club le tiene que dar permiso para hacer un viaje de X kilómetros cuando entrena el día siguiente, ¿no? Creo yo, ¿eh? Igual puede pasar. Bueno, pues como el club tenía muy mala fe con el jugador, le dejaba hacer este tipo de cosas. No hablemos ya de la afición, de que muchísimos aficionados, entre ellos yo, que me siento como un imbécil completo y absoluto por ello, le hemos defendido a muerte, hemos dicho que toda esta mierda era en campañas de la prensa para quitarnos a un futbolista diferencial, etcétera, porque lo pensábamos, porque creíamos en Antoine Griezmann, porque creíamos en él cuando decía que le encantaba el estilo, que le encantaba ir al suelo, que se sentía identificado con el Atlético de Margui, que se sentía identificado con el Cholo Simeone, que era como una familia, que estaba convencidísimo de que podía hacer cosas, que quería hacer historia aquí... Bueno, pues no lo creímos, ¿no? Obviamente nos engañaba, y obviamente él sí actuó de mala fe cuando dijo eso porque pensaba otra cosa. Entonces, si te pones a pensar un poquito todo, yo creo que el abogado de Griezmann debería meterse la lengua en el culo y lavarse la con jabón después para hablar del Atlético de Margui, porque todo lo que ha hecho el Atlético de Margui ha sido darle cariño a Antoine Griezmann hasta que se ha marchado, y en el momento en el que se ha marchado, simplemente, simplemente, vela por sus intereses como es lógico y es normal. Si es cierto, si es cierto, reitero, porque yo no lo sé, no soy como millones de aficionados culés, o incluso también como millones de aficionados atléticos que hablan del precontrato como si supieran que existe o que no existe, porque yo no lo sé, si es que existe ese precontrato, yo no estuve en la mesa firmando con Antoine Griezmann, como millones de culés o millones de atléticos parece ser que se han estado, yo no estuve, reitero, en esa mesa, si es verdad que ese precontrato existe, igual hay que pagar 200 porque demuestras que tú firmaste al jugador cuando la cláusula eran 200 y no 120. Si no existe eso, es tan fácil como que no se pagarán y ya está. Pero es normal que el Atlético de Madrid, si entiende que puede sacar tajada de esto y puede sacar más dinero de ese jugador, es normal que peleen por ello. Yo no sé qué hay de malo ni de difícil de entender en esto, ¿vale? Ahora, para mí, lo que sí es, sin duda, actuar de mala fe es hablar de todo lo que he dicho antes, me siento identificado con el estilo, a ver, tienes una familia, amo al club, me encanta Simeone, etc. Toda esta mierda que has montado y que te has montado tú solo porque no te la creías ni tú, porque obviamente ha dejado claro este señor, reitero, le llamo señor por llamarle algo y no decir niñato, ha dejado clarísimo que no lo pensaba y que no lo sentía realmente, también hay que añadir que si es cierto que firmó un precontrato en marzo, se jugó la vida en Turín, estando ya firmado por el Barça y lo que es peor aún, las últimas opciones de liga contra el Barcelona, estando ya comprado, con cada una de las letras, C-O-M-P-R-A-D-O, COMPRADO por el Barcelona jugándote la liga contra ellos. Eso sí que es tener mala fe, compañero, eso sí que es ser un sinvergüenza absoluto. Y tu abogado, eso es lo que tenía que hablar, de cómo firmaste un contrato cuando te quedaba jugarte la vida en Turín y cuando te quedaba jugarte la vida en Barcelona. Eso es lo que tienes que pensar si es mala fe o no, porque yo ya pongo sinceramente en duda tu profesionalidad, pongo sinceramente en duda si tú metiste el pie cuando lo tuviste que meter, pongo sinceramente en duda si tú jugaste como tenías que jugar y pongo sinceramente en duda si tú ya no tenías la cabeza en otra parte y por eso, entre otras cosas, perdimos de la manera en que perdimos en Turín y palmamos de la manera en que palmamos en Barcelona. Ahora ya dependerá de lo que quiera pensar cada uno, de lo bien o mal pensado que sea cada persona en sí y de lo que tú quieras, pero ahí te aseguro que sí puede haber mala fe en todo lo que ha hecho el Atlético de Madrid por ti, cero, cero, que hasta te puso una cláusula por si acaso querías salir porque tú la exigiste, porque tú dijiste, yo renuevo si me pagas tanto, si me traes al de Marcito, si esto y si lo otro, pero sí me pones una cláusula por si al año que viene me lo pienso y me quiero ir. Así que eres tú el que ha actuado de mala fe y no las tonterías que dice tu abogado de que el Atlético de Madrid ha actuado de mala fe contigo cuando en realidad te ha puesto el culo en pompa y has hecho lo que has querido con el compañero. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, al que le moleste, lo siento, pero es lo que hay y reitero, yo de Griezmann, de cara al tema de Barcelona y demás, voy a intentar hablar lo menos posible, pero siempre que piense que alguien atenta contra el Atlético de Madrid, voy a ir a degüello a por esa persona y voy a comentarlo en este canal, porque con el Atlético de Madrid no se tiene que meter ni Dios. Es tan fácil y tan sencillo como eso, caballeros. Y este señor, el abogado Antoine Griezmann, me río porque he grabado 10 veces esta toma ya, porque no me quiero calentar demasiado, ¿vale? Simplemente decirle que se lave la boca con jabón antes de hablar del Atlético de Madrid y sobre todo de cara al trato que ha tenido con Griezmann, que ha sido espectacular. Demasiado bueno, al igual que el de su afición, porque visto lo visto y su manera de salir no se merecía ni agua por parte del Atlético ni de la afición del Atlético de Madrid. Me da igual los números, me da igual los goles que ha marcado, porque aquí solo ha ganado una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una UEFA. Y en el momento clave en el que se puede ganar una Champions, vayó. Así que simplemente lo he dicho, abrazo a todos, like, suscribiros para más contenido, estamos siempre en Twitch de lunes a viernes, primera línea de descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo. Y viva el fútbol cuando los profesionales lo son y no cuando se venden antes de tiempo. ¡Ganada, ganada! ¡Ganada, ganada y volver! ¡Gracias!